Hoy, después de tanto tiempo, contra él, por fin vuelve al canal. Pero no como cualquiera lo hubiésemos esperado, sino con muchas oportunidades de triunfar. Nunca me ha dado nada importante, nunca me ha dado nada interesante en vídeo, y por eso hoy hemos venido a triunfar. Y no de cualquier manera, sino que a triunfar como de verdad nos merecemos. Clash Royale, voy a por ti legendarias, voy a por vosotras, cartas épicas, no os quiero. Estoy hasta los huevos de la carta, no estoy a... que no quiero más cartas épicas, no quiero más magos, no quiero más... No, hoy quiero un cementerio, hoy quiero un mago de hielo, una princesa, hoy quiero una legendaria. Y por eso tenemos todo esto, para intentar conseguirlo hoy. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Haciéndolo épico. Hoy, ¿cómo veis? Tengo un millón de cofres para poder conseguir todo esto que quiero y que deseo con tantas ganas. Pero es que va a ser muy complicado, va a ser muy complicado, pero no solo tenemos esto hoy. No, 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 no. Hoy tenemos esto. Más esto. ¿Por qué este va a ser el cofre? Mira, es que voy a ser tan buena gente que vamos a donar por aquí, vamos a donar por aquí. ¿Alguien más quiere que...? El karma me va a acabar reencompensando y eso lo sabemos todos. Así que, para empezar con esto, vamos a una batalla. ¡Vamos a una batalla! Hoy lo voy a dar todo para conseguir ganar. ¡Uh! Tico helado. ¿Significa eso que si ganamos, subimos de arena? No lo sé, pero como he bajado tantas veces ya, pues... Madre mía. Vale, oye, 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 señor. Joder, 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 hermano. A ver, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Vamos, no puede ser, no puede ser. Me cago en el bombo, en el globo bombástico este de los cojones. No puede ser. Vamos, vamos, por favor. Hay que demostrarle aquí quién manda. No puede ser. No puede ser, me va a tocar el típico tocahuevos con esta mierda. Me cago en su puta madre. Vamos, vamos, vago eléctrico. Tú puedes, hermano. Tú puedes, hermano. Vamos, tronquito. Vamos, tronquito. Señor, dame paciencia, porque como me des fuerza reviento todo esto. Madre mía, vamos a tener que intentar ganar. Esto va a ser muy, muy complicado. Pero hoy no nos vamos a rendir con poco. Me cago en tu puta madre. Joder, joder. Puto ruso. Puto ruso de los cojones. ¿Por qué me tocan los rusos tocapelotas? Dale, no pasa nada. No pasa nada, Tito. Si te tranquilizas, puedes ganar. Eres un puto inútil en el Clash Royale, lo sabemos. Pero hoy va a ser tu día de suerte. Porque hoy, mago eléctrico, haz tu trabajo. Písale la cabeza. Vale, vale. De momento vamos mejor. Venga. Tronco, tronco preparado. Como me lancen los esqueletos. Venga, venga. Venga, pequeño peca. Venga, pequeño peca. Bueno. Vale. ¿Con qué? Con esas venimos, ¿no? Venga. Tú puedes, tú puedes, dragón infernal. Vale. No ha llegado. Y eso me gusta. Vale, perfecto. Venga, venga. Si no me pone nada. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Mago eléctrico por aquí. Mago eléctrico por aquí. Vale. Duendecitos con lanzas por aquí. Joder. Es que la mierda esta me toca los cojones de una forma. Venga. Se rompe. Vale, perfecto. Se ha roto. Se ha roto. Vamos. Vamos, duendecitos con lanzas. Vamos, duendecitos con lanzas. Por favor. Pero, ¿cuántos magos tiene este men? Joder, tío. Joder. ¿Por qué me pasa a mí esto? Venga, tomar por culo, hombre. Tomar por culo. No puede ser. Otro globo bombástico de estos. No. Vale. Esto por aquí no puede ser. Me va a humillar. Es que me va a humillar. Es que me va a humillar. Es que me... Bueno. Siempre nos quedará el poder decir... Oye, pues mira, hermano. Es que, hijo de puta, ¿pero cómo hace para tener tan... Vale. Tiene espejo. Tiene un espejo, tío. Y nos va a joder el culo, pero bien jodido. Me cago en todo. ¿Por qué tengo tanta mala suerte? Es que... Por favor. Solo espero que en los cofres que tenemos, que no son pocos, nos toque algo para poder compensar esta manquedad. Esta falta de brazos. Este exceso de manos izquierda. Y manos... Manos izquierda. Manos izquierda. Venga, vamos. Vamos a empezar con el cofre gratis. Venga. Me veo con fuerzas. Cofre gratis, por favor. Pórtate con... Cofre gratis, pórtate... Vamos a ir con un cofre de plata. Que son cofres de mierda. Así que vamos a ir con lo... No, aquí. ¡Cofre de plata, por favor! Vamos a jugar otra batalla. ¡Vamos a jugar otra batalla! Porque me veo confundido. Es que lo peor que te puede salir en Clash Royale, aparte de un ruso, es un chino. No, no, no. Un chino toca pelotas. No, por favor. Ya me está haciendo emojis. Ya me está poniendo emojis el hijo de puta este. Por favor, que no sea un... Chino toca pelotas, por favor. Por favor, por favor. Venga, tenemos torre aquí. Venga, tenemos torre aquí. Tenemos... Bueno, la verdad es que... La verdad es que no. ¿A qué no vamos a engañar? Aquí no... Creo que esto es torre. Llámame loco. Llámame loco. Venga, no pasa nada. No le tenemos miedo. No le tenemos... Vale, bien, bien, bien. Eso no era torre. Es que es normal. Es que si confiáis como yo, pues salen estas cosas, ¿no? Que luego ganas y luego te vienes arriba. Mira, el chino este toca pelotas. Lo vamos a humillar. Es que lo vamos a humillar. No puede ser. Es que no puede ser. Es que no puede ser. ¿Por qué me tocan a mí to... Toca huevos estos con... Con la mierda hecha de... De... Vamos, vamos, duendecito con lanza. Haced vuestro trabajo. Venga, venga, mini peca. Tú puedes, hermano. Tú puedes, mini peca. Tú. A ver. Vamos a calmarnos. 500. Venga, vale, vale. Tenemos casi una torre hecha. Tenemos casi una torre hecha. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a lanzar... Vale, esto por aquí. Vale, esto por aquí. No, no, ¿por qué he puesto... Se me ha lagueado. No puede ser. No puede maldita mente ser. Creo que aquí hemos perdido ya. Vale, mago eléctrico. Venga, lo tenemos. Eso se rompe. Perfecto. Eso se ha roto justo en el momento perfecto. Se ha roto en el momento perfecto. Venga, vamos. Torre. Tenemos torre aquí. Aquí tenemos una torre. Tenemos la primera torre. ¿Qué pasa si no toca pelotas? ¿Eh? Ahora no me pones cara de llorar, hijo de tu puta madre. Venga, no pasa nada. Chino toca pelotas. Eres un chino toca pelotas, pero eres un hijo de puta. Venga, vamos. Vamos aquí. Vamos aquí. Él está recargando el elixir. Vale, estaba clarísimo. Estaba clarísimo. Pero no pasa nada. Porque mira todo lo que tenemos aquí en el ataque. Mira todo lo que tenemos aquí en el ataque. 1.700 de vida. Lo podemos hacer. Venga, venga. Venga, mini dragon. Vale. 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 Perfecto. Perfecto. No puede ser. No puede ser. ¿Por qué me ocurre esto a mí? Vale. Mini dragon por aquí. No me lo creo. Es que no me lo puto creo. Es que no me lo puto. Vale. Perfecto. Lo tenemos. Vamos. Es el momento. Me presento. Soy el Tito. Venga, vamos. No te preocupes, Herbaro. No te preocupes, Herbaro. Venga. Venga, mini peca. ¿Con qué le des uno? Menuda mierda el mini peca. Menuda mierda el mini peca. A ver. No puede ser. Es que no puede ser. Venga. Necesitamos tres. Vale. Lanza flechas. Perfecto. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Mira. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Venga. Joder, mini peca. ¿Qué haces ahí todavía? Pero si. No puede ser. No puede ser. Tiene un baby dragon ahí. Tiene un baby dragon ahí. Venga. Venga, maguito. Venga, maguito. Tú puedes, hermano. Tú puedes, hermano. Vale. Vale. Esto por aquí. Ciento. ¡Bien! ¿Y ahora qué, chino? ¿Ahora qué, chinito? ¿Ahora qué te pasa, chino de mierda? Mira cómo me río en tu cara, hijo de puta. Mira cómo me río de ti en tu puta cara, hermano. Mira cómo lo hago. ¿Te gusta, hijo de puta? Madre mía. Pues se me ha de... Bueno, yo de crímadera. Vale. Llega el momento más tenso del vídeo. Llega el opening de todos estos cofres. Mira, y esto lo vamos a desbloquear. Pero hoy llega el momento épico. Vamos a empezar por el cofre de coronas. Vale. Me gusta que me regales gemas. Vamos al siguiente cofre. Venga, por favor. Dame algo legendario. Algo que brille. Algo que tenga constancia. Sustancia. Por favor. Esto es lamentable. Es muy lamentable. Por favor. Cofre del clan. Tú que tanto hemos conseguido tan fácilmente. Porque la verdad es que es muy fácil. Por favor. Dame una legendaria. Dame una legendaria. Vale. Me gustan las monedas. Me gusta el mini P.E.K.K.A. El gigante noble está Nais. El recolector. Bueno. Por favor. Dame una legendaria. Veneno. Veneno. Dame, veneno. Que quiero morir. Dame, veneno. Ven a puta mierda. Voy a reír por no llorar. Voy a reír por no llorar. ¡Qué lamentable! ¡Menuda puta mierda!